El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, se reunió con presidentes y altos ejecutivos de la banca comercial para pasar balance a las condiciones macroeconómicas y el comportamiento del sector financiero nacional al cierre del año 2012, así como a las perspectivas para el 2013. Durante la reunión, se habló de los resultados de la economía en 2012, que registraría un crecimiento en torno al 4%, con una inflación anualizada de apenas 3.9%, y de la recuperación del crédito bancario al sector privado en la segunda mitad del año. Adicionalmente, se discutió el tema de la estabilidad relativa del tipo de cambio en el 2012 y el incremento de las reservas internacionales del Banco Central en los últimos meses del año. Sobre el sector financiero, el gobernador destacó la fortaleza del sistema como lo reflejan sus principales indicadores. En efecto, se mencionaron los elevados índices promedio de solvencia, 15.62%, y rentabilidad, 18.29%, de la banca nacional, así como los bajos niveles de morosidad de la cartera, 3.21%, y adecuados niveles de provisiones de cartera vencida, 108.31%. Igualmente, se habló de las perspectivas de la economía para 2013, de la cual se espera un crecimiento de alrededor del 3%, considerando el gobernador que pudiera ser mayor, de mantenerse la expansión del crédito privado registrado en los últimos meses, y la recuperación que ha venido exhibiendo la economía de Estados Unidos al cierre del 2012. Asimismo, se indicó que el Banco Central tendrá como objetivo una inflación de 5% para 2013. Otros temas abordados en la reunión fueron los aspectos relacionados con la reforma fiscal, los elementos de las normas bancarias que podrían mejorar el desempeño de las actividades financieras, la colocación de los bonos soberanos contemplados, así como inquietudes sobre las relaciones y el futuro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¡Gracias!